Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno amigos, primeramente queremos disculparnos con ustedes ya que hemos estado casi una semana sin subir nada de contenido a este canal y esto es debido a un sinnúmero de cosas que han estado ocurriendo en nuestro país, en Puerto Rico Antes que eso, nosotros estuvimos también tomando unas pequeñas vacaciones navideñas y aquí en el país, comenzando el día 28 de diciembre, comenzó a surgir un sinnúmero de temblores en el área sur de Puerto Rico y estos temblores no han cesado, casi todos los días se está temblando pero de los temblores más fuertes, el primero ocurrió el día de Reyes y el segundo el día 7 de enero fueron dos temblores que sobrepasaron la magnitud 6 Luego de estos dos temblores, en todo Puerto Rico se fue servicio de energía eléctrica, señales de teléfono, internet, servicio de agua así que hubo un sinnúmero de cosas ocurriendo una tras otra incluso hasta el día de hoy aún continúa temblando en el área sur específicamente de Puerto Rico sin embargo, los que vivimos en el norte, en diferentes otras partes de la isla de Puerto Rico también hemos sentido los temblores en nuestras zonas pero por otro lado, también queremos recalcar que ya en algunas partes de la isla de Puerto Rico ya contamos con el servicio de energía eléctrica y también contamos con el servicio de agua potable en mi caso, ya cuento con ambas cosas, gracias a Dios sin embargo, es en el área sur de Puerto Rico donde la gravedad de los daños ha sido significativa en estructura una persona solamente, verdad, ha sido la que tristemente ha fallecido a causa de este temblor y estas personas en el área sur en este momento están sin energía eléctrica y sin el servicio de agua potable también cabe destacar que en este momento hay un sinnúmero de familias puertorriqueñas durmiendo a las afueras de su hogar en casas de campaña, en catres, a la intemperie, dentro de sus vehículos y ellos duermen ahí debido al gran temor que sienten al entrar a sus residencias y que una vez estén dentro de sus residencias surge un temblor y ésta colapse y puedan perder la vida y es en el área sur de Puerto Rico donde se han sentido estos fuertes temblores pueblos como Guánica, Ponce, Guayanilla, Peñuelas, Guanadías, Guayama un sinnúmero de pueblos en el área sur están sintiendo estos fuertes temblores mi gente y es todos los días así que ya ustedes se podrán imaginar la ansiedad que pueden vivir estas personas que viven allí en el área sur y también muchas personas en todo Puerto Rico por eso es que hemos visto en las redes sociales a muchos ministerios pidiendo oración por nuestro país Puerto Rico y estoy incluyendo a Funky quien es puertorriqueño, Mani Montes, Redimido, Onel Díaz, Indio Mar, Jekalil, Iván Dos Filos y estamos también pidiéndole a nuestros seguidores que no cesen de orar por nuestro país Puerto Rico hay muchas iglesias que también han sido afectadas, muchos ministerios que en este momento están durmiendo a la intemperie fuera de sus hogares porque han perdido un sinnúmero de cosas así que es un momento para poder juntos unirnos no tan solo como puertorriqueños sino como hermanos porque sabemos que aquí en este canal nos siguen muchas personas de toda Latinoamérica así que es un momento para que nos podamos unir a orar por nuestro país Puerto Rico y en estos momentos es donde fluye la hermandad, la solidaridad y que bueno ver ministerios que se están levantando a ayudar a nuestros hermanos puertorriqueños y también en este canal no nos podemos quedar atrás y no podemos olvidarnos de nuestros hermanos que están allá en el área sur atravesando por un momento difícil así que nosotros también vamos a estar llegando a el área sur de Puerto Rico también ayudando, llevando artículos de primera necesidad, alimento a las personas allá en el área sur así que esperen nuestra presencia allí dando la mano, orando, ayudando en lo que podamos en el área sur de Puerto Rico así que bien pendientes porque estaremos grabando algunos petajes para que ustedes también puedan tener un poco de conocimiento de lo que está pasando nuestro país y en sus oraciones, en su iglesia, nos incluya en ese tiempo de reflexión y de oración también estaremos proveyendo luego información de los lugares donde usted puede ayudar o enlaces donde usted también puede hacer su donación económica bueno amigos y esto ha sido todo por el día de hoy así que bien pendientes porque ya vamos poco a poco a comenzar a trabajar como de costumbre aquí en este canal y ofrecerte el contenido que siempre te ofrecemos así que sin nada que decir, le damos las gracias a todos ustedes, la gente que me ha escrito a través de mi Instagram preguntándome cómo estoy, cómo está mi familia después de estos temblores estamos bien, gracias a Dios, mi familia está muy bien y seguiremos trabajando e informándoles a cada uno de ustedes así que hasta un próximo video